La tristeza Carlos, Carlitos Álvarez Quise hablar con ella, por eso la llamé Quise decirle a ella que no la olvidé Vaya la suerte mía, un hombre me contestó Vaya la suerte mía, un hombre me contestó Y escucha lo que me dijo, no lo puedo creer Y escucha lo que me dijo, no lo puedo creer A la que estás buscando y ya no vas a salir Esta noche duerme contigo, no lo vuelvas a llamar No lo vuelvas a buscar Rubensito Vázquez mi amigo El que tú no sabes, las penas son de amores nada más Amigo Carlitos, por favor No acabes tu vida refugiándote de licor Por alguien que vale menos que una botella de cerveza Mejor Sigue cantando con la mano en el corazón Quise hablar con ella, por eso la llamé Quise hablar con ella, por eso la llamé Quise decirle a ella que no la olvidé Vaya la suerte mía, un hombre me contestó Vaya la suerte mía, un hombre me contestó Y escucha lo que me dijo, no lo puedo creer Y escucha lo que me dijo, no lo puedo creer A la que estás llamando, ella no va a salir Esta noche duerme conmigo, no lo vuelvas a buscar No lo vuelvas a llamar De tus engaños y tus traiciones la vida te cobrarán Mujer malvada, mal pagadora, algún día te veré De tus engaños y tus traiciones la vida te cobrarán Mujer malvada, mal pagadora, algún día te veré Ya lo verás, ya lo verás Mujer de corazón volumbre Siempre, siempre Once J Producciones Pero que bárbaro Para de grandes amigos de Guaraz Carabaz Y uncai Vamos carlitos Miren que ahí está la gente de Chavín San Marcos Mori ¡Arriba un caaaj! Oye, pero qué buena Qué rico vacilón Así no vas ¿Para qué vas? ¿Tú quieres a ti no vas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Así Así Con Carlos Álvarez